Música Acumulamos tres hermosas esquinas bonitas para Pereira Esta es la 13 con cesta, un espacio donde todos ustedes van a poder venir a disfrutar A tomarse un café, a compartir con un amigo e incluso sin consumir Es un parque, es un espacio abierto, una zona pública donde ustedes pueden disfrutar de Pereira Además tenemos en una esquina más allá la 14 con cesta, la 24 con cesta y finalmente la 24 con 10 Así cerramos el circuito del megabus y aportamos a nuestra ciudad más espacios públicos para la gente Más disfrute, más espacios para el goce y aguas y aguas Cumple con responsabilidad social a todos los pereiranos que tanto han amado su empresa de acueducto y alcantarillado Música Bueno, se ha pensado en otro tipo de esquinas, arreglarlas así para entregárselas a la comunidad Claro, Parque de la Libertad, le vamos a invertir con apoyo del sector privado Y vamos a inaugurar también la esquina de la 24 con cesta que quedó muy linda Música Y lo que nosotros pretendemos con estos espacios es un poco para retribuir la inversión de aguas de Pereira Porque esta esquina le costó a los pereiranos 100 millones de pesos Es tener la publicidad de nuestra empresa, entregar información ambiental, entregar educación ambiental Y así cumplirle a nuestra ciudad, desde la responsabilidad social y desde el espacio público Música 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 Música